Hola, ¿qué tal? Soy Tata Solarte y como siempre les presento lo mejor de la semana en Los Durísimos de Tropicana, todos los sábados a las 11 en punto. Bueno, esta semana en Los Durísimos tenemos dos lanzamientos. El primero de ellos, que llega a ocupar la casilla número 20, es con un dúo muy sexy. Por un lado Maluma y por el otro lado Ricky Martin. La canción Vente Pa' Acá debuta esta semana en nuestro listado. La segunda nueva entrada esta semana y registra la posición número 17 es para el salsero Jan Collazo. Como ustedes saben, ha estado en Guayacán Orquesta, en el grupo Nietzsche, pero ahora está en solitario, lo hace muy bien. Y después de su canción Volver a Enamorarte, pues viene con esto que se llama Gotitas de Amor y la tenemos aquí en Los Durísimos. Esta semana tuvimos nuestro lanzamiento oficial el pasado miércoles de nuestro video Canción Pa' La Gente, donde los salseros más desacados de Colombia se dieron cita en la ciudad de Bogotá y nos presentaron esta belleza de producción. Esta canción para la gente, que está echando pa'lante, que se cruza en tu destino. El domingo 19 de marzo se lleva a cabo en Puerto Rico el Día Nacional de la Salsa. Desde 1984 se hace esta celebración. Desde el año 2000 se institucionalizó el tercer domingo del mes de marzo como este Día Nacional de la Salsa. Desde las 11 de la mañana y durante todo el día muchas agrupaciones salseras, pero una recibe un gran reconocimiento. Este año es el gran combo de Puerto Rico y por primera vez tenemos la representación colombiana del grupo Nietzsche. Y nosotros felices, Día Nacional de la Salsa, ¿qué significa para Andy Montaños estar en un video tan importante? Son unas cuantas veces que hemos estado en el Día Nacional de la Salsa y una vez más pues, dándole gracias a papá Dios que ya son 55 años cantando y seguimos ahí. Ya lo saben, los durísimos todos los sábados en punto de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde es el conteo con lo mejor de la semana.